De un padre y hermano dedicados a la aviación, Monserrat adoptó su gusto por pilotear. El ambiente en general fue lo que me empezó a envolver. La verdad es que poco sabía de que había mujeres pilotos, entonces de alguna manera fue así, bueno, ¿se puede o no se puede? Platicando con mi papá le dije, oye, pero pues es que sí, o es en otra rama dentro de la aviación. Él me dijo, no, si es lo que te gusta, si es lo que tú quieres, adelante. Fue así que decidida a emprender el vuelo, Monserrat comenzó su preparación como piloto y desde hace cinco años trabaja como capitán para una aerolínea comercial. El desafío más grande, yo creo que con los pasajeros, ¿no? Esa imagen y todavía el estereotipo que puede haber, ¿no? Esa mentalidad que algunas personas todavía tienen. Algo tan sencillo como, pues, los aterrizajes van a variar, siempre van a variar. Nunca va a ser igual porque las condiciones, el clima, como sea, es diferente. Es un aterrizaje, vamos a llamarlo normal, donde obviamente no fue como el máximo aterrizaje que todo el mundo espera de, ah, sí, ¿no? Este, suavecito. Pero luego, luego el ataque, ¿no? Ah, claro, es que tenía que ser mujer. Ese tipo de cosas. Y quieras o no, empezando, o sea, porque aparte fue como yo iniciando, ¿no? No tenía ni el año aquí en la empresa. Y ese tipo de comentarios, pues, sí, quieras o no, te van, te van ahí, este, lastimando o marcando a lo mejor, ¿no? Aquí dentro también a veces, pues, ya con los mismos compañeros pudiera, ¿no? No es la mayoría, la verdad es que al contrario, la mayoría es los que, bueno, este, son más dedicadas, son más meticulosas. Entonces, sí, sí les agrada, pero hay quienes, ¿no? O sea, desgraciadamente, por su educación, por su mentalidad, por lo que tú quieras, todavía es como se rehúsan a que una mujer esté aquí, ¿no? Como sociedad a veces nos topamos con muchos obstáculos, pero la verdad es que entre más obstáculos, más sabe el poderlo lograr, ¿sabes? Entonces, que no dejen de luchar, que no dejen de picar piedra, porque poco a poco se puede. Si se puede, claro que se puede. La verdad es esa parte de estar en un avión, de las condiciones, el despegue, el aterrizaje, todo eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Parte de la adrenalina, parte, como te decía, pues, es el seguir, ¿no? Los pasos de mi padre y de mi hermano. Entonces, en esa parte yo lo definiría como enriquecedor, como realmente que sí lo logré. Bueno, estoy plena. Yo creo que en todo estoy plena. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.